Nos hemos acercado hasta la Chorna Moscotarrak, porque hoy hacen un turno muy especial. Voy a intentar pedir, a ver si me sirven por aquí. ¡Camarera! ¡Camarera! ¿Me das una caña? ¿Una caña me das? ¿Me sedes? ¡Es que ricasco! ¿Cuánto es? ¡Uno treinta! Ahora mismo te lo pago, ¿eh? Ahora mismo te lo pago, Lore, porque estamos con la responsable, de la Asociación Síndrome de Edad. Muy buenas. Hola, buenas noches. Cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa y de qué trata. Vale, llevamos varios años con la iniciativa. Surgió un poco de Moscotarrak, ellos querían trasladar que las fiestas de Bilbao son para todos y la idea de hacer un turno conjunto nos pareció una propuesta genial. Primero, para que la gente vea que ellos también tienen cabida en las fiestas y que al final, ¿por qué no podemos disfrutarla juntos? Esa era un poco la idea. Bueno, pues si no te importa, yo voy a pagar, que he dejado de ver esta caña. Vamos a mostrar un poquito a tus chicas y a tus chicos con Síndrome de Edad, la Fundación y Moscotarrak unidos hoy en este turno de barra. Oye, que voy a pagar, ¿eh? ¿Qué tal estás llevando el turno de Chosna? Muy bien, todo muy bien, todo es muy bonito. ¿Es fácil servir? No, no está complicado. ¿Te engañan con el dinero o no, no? Uno a treinta. Uno a treinta. Me cacha de hielo. Aquí que dejen propina. Siempre me huyen mucho. Gracias, no dejen propina. Hombre, exacto. Cuidado, tú no bebas mucho, ¿eh? Yo le digo. ¿No? ¿Seguro? Gracias. Pásalo bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.